VIVO Saca y despeja la defensa ¡Ojo! ¡Qué golazo acaba de marcar Murcia! ¡Increíble! El pepinazo y la volea del jugador murciano Impresionante los dejó a todos Y a pescar el valor ¡Ojo! A la otra murciana Pablo, Pablo rojo Pablo rojo Vamos a ir a volver a Pablo rojo que toma la línea De fondo El balón centrado se fue De la marca de Santiago Y al final no va Esta segunda semifinal De la que han volvido La presión De los dar gol Intentan sacar ese balón como puede Luchándolo, toleando Madú Pero continúa con la balón Pero aunque de que hayas Solana Otra de los jugadores más importantes De esta selección La Rioja Toca País Vasco Cabo Ollán Se le fue el balón Ante Pablo rojo De esta primera parte En el campo dio Carrasco En Pontevedra Federación Riojana de Fútbol Ojo que se va Ojo que llegó el primer gol De los murcianos Se fue solo Como la una Y ahí está El primer gol En los últimos minutos Llegar en una segunda Le frena La defensa La zaga Murciana Pablo rojo Pablo rojo Con el balón Se marcha de dos El tercero decide La cartera Continúa La selección De Murcia Con su capitán Pablo rojo Se va Pablo De Murcia De Murcia Pablo rojo Que baja el balón La banda derecha Empieza La maraña de jugadores Ahí continúa Tentado a buscar a Gael Se hace de nuevo Pablo rojo Oh Buscando con Marco Marco le estaba Perdiendo la pelota Víctor Muy bien El salón de Pablo rojo Por mediación de Oijan Oijan que se lanzaba al suelo Le recupera la pelota a Pablo rojo Para que salta a Adrián Gana el salto Llega Pablo rojo Pablo rojo contramata Salva también la entrada La acción Se meten problemas Se meten problemas Se meten problemas José Gil Aparece para enmendar Lo más normal es que el cambio sea de delantero, pero en este partido puede pasar esto. Ahora es Murcia quien recupera. Es Pablo Rojo el capitán. Piense corte su arco, genera la vaselina y el balón que se estalló. El pequeño. El balón recogido por D'Amico. D'Amico que pierde el balón, lo recupera Murcia. También recuperado por Extremadura. Se intentaba ir Diego. Ahí está, jugando de nuevo. Lucas Delgado, Lucas. Buscando a Dami. Lucas. Se levanta. Lo peleaba arriba Lucas. Saquo. Al final, es Pablo Rojo. El que se hace con el balón. El capitán murciano. El capitán murciana. El capitán murciana. El capitán murciana. Boaz. Un momento bastante práctico contrario. ugea. Langer el debate. Mira cómo loogle EXPO. L dormeza. Ciud... Pierde el valor, de la defensa murciana. Qu'e sure我有 ro Rojo. T-'s. 抓 de C- Tarjeta amarilla. Jejeje. ¿Qué es la... la selección murciana del momento dominando la defensa río jala despejó el peligro ahí continúa pablo rojo y ahora no buen detalle pero pablo a punto de llegar al descanso ahí vemos el gol ahora de pablo ahora para intentar ganar el cuero enrique arranca ahora alberto la intentaba filtrar hacia la zona de enrique venía la pelota a 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 Continúa Pablo, Pablo le está pidiendo la pelota a Moisés, es un buen balón para Moisés, Moisés que apura la niña de fondo, el centro de Moisés. La defensa, la espalda de Aquino que estuvo muy atento, despejando ese balón. Ahí está, balón arriba. Un momento de tocar atrás, a ver un cambio de juego a la banda izquierda. Por aquí.